De acá en Argentina, yo me había separado para hablar con vos, que de esto sabés muchísimo. ¿Qué pasa? ¿Cómo ves vos la política interna, sobre todo las relaciones entre Milley y la vicepresidente Villarruel? ¿Qué tanto es esta pelea que hay entre ellos dos? ¿Lo que pasó con Francia vuelve a exponer las diferencias? ¿Qué lectura hacés de lo que puede llegar a pasar con estas dos figuras en el ámbito nacional? A ver, Villarruel es un personaje interesante, yo creo que es una mujer más o menos inteligente. A mí me parecí, en algún momento me pareció valiente cuando estaba en el llano reivindicando a las víctimas del terrorismo, que merecen toda reivindicación, pero después cuando definitivamente quedó claro que sí es procesista y sí iba a visitar a Videla y sí está en la agenda de Checolats, me dio asco. Puede ser una manga de asesinos que torturaron y mataron personas indefensas con las técnicas más perversas y robaron bebés y demás. Entonces, partiendo de esa base, yo nunca entendí bien, o sea, al principio no entendía bien por qué la pusieron a Villarruel, después entendí que la conexión era el Yunque. El Yunque es esta sociedad semisecreta mexicana que emula la estructura de la masonería, que es heredera de los grupos paramilitares que la Iglesia financió en las guerras cristeras contra la laicicización de la Revolución Mexicana. Fue un fenómeno muy interesante, una guerra entre el Vaticano y México, auditada y arbitrada por Estados Unidos. Y el Yunque, que es heredero de eso, es este grupo mexicano, que está detrás de Veraste y en México, detrás de Vox en España, los han financiado de manera decisiva a través de una plataforma llamada Asteoil. Es más, a mí me invitaron a México, yo decliné, son los que financian las giras de Agustín Laje y muchos mileístas y todos los amigos de su círculo conservador religioso por México y por otros lugares de Latinoamérica, pero fundamentalmente México, y están financiados fundamentalmente hoy, entre muchas fortunas, la principal es Patricio Slim Domit, que es hijo de Carlos Slim, que es el hombre más rico de México, y que él está con AMLO, 100% con AMLO, con Jaymon, con Ebrard, que es su cachorro personal, que ahora Jaymon va a tener a Ebrard, que fue su rival interno de ministro de Economía, y es un amigo de los Clinton, y es socio de Gates, y además fue socio de Zygman en la aventura farmacéutica de 2020 en la Argentina. Entonces el papá está con los progres y al hijo lo pone con la derecha para tener huevos en todas las canadas. Entonces Patricio financia al Yunque, que está muy inmovilizado detrás de la causa provida, etc., y ellos pusieron a Villarruel, que tiene ese vínculo con Vox, que generó ese vínculo de Milley y Abascal, que era en principio antinatural por las características que tenía Milley. Y bueno, la colocaron de vicepresidente, pero nunca fue de su extracción. De hecho, el gobierno de Milley, el único que dice que es liberal es él, o sea, los ministros de la Macrista, la aduana, la FIP, el Correo Argentino, lo manejan todos kirchneristas, ya sabemos cómo es entonces, y Villarruel no es la excepción. Y Villarruel lo que ha empezado es a construir desde el verano ya, mucho antes, yo hablé de esto, un nexo con Macri, que es otro que se siente usado como un preservativo, permítame, la vulgaridad, por Milley. Macri siente que él, es que se creyó el gran vivo, dijo yo ahora aplasto a la reta, y ahora la obligo a Bullrich a aceptar el pacto con Milley, y yo voy a ser el gran socio de Milley. Y no, Bullrich hizo la suya, Macri se quedó sin partido, obviamente no iba a salir a defenderlo en la reta, ni nadie de los que aplastó, y bueno, ahora quedó muy incómodo, muy ardido, muy enojado, y está... ¿Pero por qué lo aleja Milley a Macri específicamente? Porque eso es lo que no entiendo. Por la sencilla razón de que Milley llegó a donde llegó, porque tuvo la fortuna histórica de ese pacto con Massa, que recordará, Verónica, que yo empecé a ponerlo eso sobre la mesa en 2021, y después ya lo levantaron Pan y otros de nuestros colegas sobre la elección. Pero llevo años hablando de esto, que es la traslución que tiene al medio masismo ahí, la baña, Aiza la sigue controlando, la número 2 de Galmarín, y la aduana la maneja el número 2 del tipo que tenía Massa, porque de hecho él renunció, pero Milley lo quería mantener al frente de la aduana, el más corrupto del gobierno anterior, Guillermo Mitchell, el Correo Argentino lo maneja la Cámpora, la AFIP la manejan los kirchneristas, la ANSES la sigue manejando los kirchneristas, la Secretaría de Turismo de Alberto Fernández, Scioli es ministro, no sé qué más datos quieren. Bueno, con todo ese bagaje, tuvo la suerte histórica Milley de que convenció a Macri de apoyarlo más a él que a Juntos por el Cambio, que a Cambiemos, y terminó explotando Cambiemos. Cuando explotó Cambiemos y logró la alianza con Macri y con Bullrich, le pudo ganar a Massa, que es el que lo había financiado. Entonces le salió genial, tuvo mucha suerte histórica, por eso es presidente. Ya desde el verano Macri advierte que no va a poder cumplir su sueño de nombrarle a la gente a dedo, porque la gente que tiene Milley en su gobierno, que era de Macri, le eligió Milley, no Macri. Por ejemplo, Caputo trabajaba con Larreta, al que Milley le decía que era un imbécil socialista, Caputo era el economista principal de la campaña de Larreta, y de ahí lo sacó Milley, o sea, no lo sugirió Macri. Bullrich se fue porque quiso, porque Milley decidió hacer ese pacto con Bullrich, no Macri. Entonces Macri se enojó mucho y recibió en Villa Langostura, esto lo levantó la Política Online, pero yo también tuve esa misma fuente que habló con Nacho Fidanza, me dice, mirá, llegó Villarruel con tres generales, y el diálogo con la Política Online lo reprodujo tal cual. Le dijo a Macri, Macri le dijo, ¿estás lista para garantizar la gobernabilidad? Cuando la cosa se complique, se le dijo, sí, estoy lista. Bueno, Milley se entera de esto y echa 17 generales, incluidos esos tres. Fíjense, ¿no? Porque estamos hablando de una mujer, procesista, que tiene todos los vínculos esos, que venía a traer supuestamente al voto militar, que yo no sé ya hoy cómo lo definen al voto militar, porque sinceramente no me parece que sea algo tan homogéneo como en otros tiempos, la familia de militares, etc. Pero bueno, Milley descabezó todas las Fuerzas Armadas, la fueron desautorizando progresivamente, la minaron, o sea, todos los secretarios del Senado se lo pusieron ellos, la tienen minada ahí, esto nació como una relación envenenada Cristina Cobos. Y el tema es que recordemos que a Milley en el Senado, los kirchneristas, que están aliados con Villarruel, por ejemplo, bueno, en un par de temas, pero bueno, los kirchneristas plantearon destituirlo por insanía. Mayans, el dictador formoseño del dictador Suelo Infran, planteó destituir a Milley por insanía. Es un gobierno débil, con una situación atada con alfileres, y Milley encima está esperando que lo rescate Trump y le dé plata. Y yo, se me ríen los codos, Verónica, directamente, porque ya vimos cómo Trump lo agarró a Bukele, lo disfruté, me dio éxtasis, por la sencilla razón de que es cierto, Bukele le tiró a los peores criminales de las pandillas, lo sacó de Noche de las Cárceles, tengo una saga de cuatro documentales de Bukele, el primero tiene, es el más visto que hay, crítico en español. Ah, es verdad, el tipo lo sacó, lo sacó a los criminales de las cárceles, a los capos máximos, y como parte de su pacto de paz, entre comillas, mete y encierra a Manzalba a cualquiera que lo critique, por eso saca 80%, porque tiene cientos de miles de tipos que están en las cárceles, con los delincuentes, pero no son delincuentes. Y Trump dijo, este nos cuelga a los criminales, baja la tasa de criminalidad y después se acelera. Trump no es ningún incondicional, o sea, Trump no lo compraste hablando bien de Trump, Bukele lleva años hablando bien de Trump y no lo compró. Y Milley es un tipo que le dijo Dick Murray, que es un importante asesor de Trump en esta campaña, Dick Murray, fue asesor de Clinton, fue asesor de Trump en 2016, creo que no lo fue en 2020 y ahora lo vuelve a hacer, un tipo que siempre que acompañó a Trump, Trump ganó Dick Murray. Y Dick Murray le dijo a Pontevecchia, cuando vino a Argentina a fines del año pasado, que Trump no confía en Milley, lo confía en un tipo riesgoso, lo prefiere, sí, a Milley ya maduro, pero no le parece confiable, no le parece un elemento político experimentado, no le parece que tenga mucho contenido. Por su personalidad, digamos, él ve que es un peligro estar pegado a una figura algo tan delirante como la de Milley, o por qué? No, no solo por su personalidad. A ver, Bolsonaro tenía una construcción política, por ejemplo, que a mí me parece bastante más destestable personalmente Bolsonaro que Milley, tenía una construcción política de años, el tipo fue un diputado toda la vida, fue saltando de partido en partido, pero tenía un elemento, tenía una alianza con las fuerzas armadas propia, tenía un perfil político, y siempre fue un ultraderechista conservador, y bueno, el tipo le prometió lealtad a Trump, Trump y Trump le creyó, pero a Bukele nunca le creyó, Bukele fue a arrastrarse para que lo atiendan en la Casa Blanca cuando Trump era presidente, y Trump dijo no. ¿Por qué? Porque Bukele es chavista, Bukele fue chavista hasta hace 10 años, porque Bukele es un tipo que no confía en Bukele, sabía que Bukele iba a hacer exactamente lo que dijo, Bukele llegó al poder y dijo, yo echo a China, y cuando notó que no le caían los dólares, porque lo que hizo fue extender la mano a ver si lo sobornaban los norteamericanos, cuando vio que no le caían los dólares, se alió con China, China le construyó esa biblioteca donde no hay libros, que yo le he mostrado en mi canal, que tiene escultura, parece una parodia como los Juegos Olímpicos, pero no tiene el libro, le financió un montón de cosas, y Trump no confía en Bukele, tampoco confía en Milley, fíjense que Milley se fue a Estados Unidos a sacarse una foto con Clinton, Milley se fue a Estados Unidos, y con Elon Musk. No, pero estuvo, Milley no estuvo en la convención republicana con Bukele, ¿Qué fue ese acto que tuvieron? Fue la conferencia del CIPAC, que es una conferencia conservadora, que no es estrictamente republicana, o sea, es de la derecha dura global, está creada por los norteamericanos, y traban a quien quieren, y a Milley le dio un abrazo a Trump y todo, pero Trump nunca le tiró, fíjese que hasta que no ganó, no dijo nada, en cambio Trump con Abascal, sí, cada vez que hay campaña, Trump le manda el mensaje de apoyo a Abascal, le manda el mensaje de apoyo a Le Pen, le manda el mensaje de apoyo a Bolsonaro, con Milley, con Bukele, no tiene el mismo comportamiento porque no confía, así que si lo que espera Milley es que lo rescate Trump, que encima quiere devaluar al dólar, o sea, Trump quiere devaluar al dólar para ganar competitividad, a lo kirchnerista, cosa que para mí va a salir mal, pero bueno, ese es su plan económico, y este quiere dolarizar, Trump quiere forzar países a que renuncien a su reserva en dólares, básicamente para que se abaraten los productos americanos y pueda volver a exportar, ese es su pensamiento, y este quiere generar una demanda extra de dólares al estilo de Ecuador y Panamá en un país mucho más grande. Pero ¿por qué Trump quisiera que algunos países que no se use el dólar afuera? Esto es muy raro. Buena contraintuitivo, porque básicamente Estados Unidos tiene un déficit que tiene que ver con el gasto excesivo, Trump aumentó el gasto de manera drástica, Biden lo aumentó más que Trump, y no está dispuesto Trump a hacer lo correcto, que es gastar menos y pagar parte de la deuda o parar el endeudamiento, entonces él quiere compensar el déficit por el lado comercial, es decir, quiere exportar más de lo que importa a Estados Unidos, lo cual es difícil, porque Estados Unidos ya perdió la competitividad industrial hace mucho tiempo, y no es tractores lo que le venden fundamentalmente al mundo, es high-tech y servicios digitales, fundamentalmente es eso, pero si el dólar está barato, o sea, él necesita que el dólar deje de ser tan cotizado, tan demandado, tan moneda de reserva y de comercio internacional para que se abarate, lo pueda devaluar un poco, y con eso espera poder volver a vender productos industriales, masificar la venta de bienes digitales de Estados Unidos, porque se abaratan frente a la competencia. Ahora, ¿cuál es el problema de este enfoque? Que como le digo, es rudimentario, es bien kirchnerista este enfoque, devaluemos un poco para conseguir competitividad barata, y que los otros no son tontos, los otros también van a devaluar, China va a devaluar el yuan, los europeos van a devaluar el euro, los latinoamericanos eventualmente van a devaluar sus monedas para nivelarse, y eso va a generar una escalada de inflación mundial, y por eso está volviendo a subir bitcoin, porque están viendo a Trump, muchos inversores como ganador, están diciendo acá todas las monedas, todas las monedas se nos van a ir a pique, si lleva adelante este proyecto, que también lo defiende muy enérgicamente J. DeBenz, perdón, que ya lo ha dicho abiertamente, que no quiere que el dólar sea reserva mundial. Cosa que le viene bien a los globalistas que quieren una moneda global, globalmente gestionada. Entonces, por eso le digo que hay varios puntos en los cuales muchos globalistas que están promoviendo, los BRICS, los grandes gobiernos regionales, que tienen que ver con una vieja idea de los Rothschild, o sea, que haya muchas unión europea por todas partes, que también están viendo con buenos ojos que Trump llega al poder, porque les gusta su propuesta económica, que sería una propuesta económica centrada en el proteccionismo norteamericano y menos en el mantenimiento del imperio. Digamos que con esta jugada arriesgada salen igual ganando si es que resulta bien, porque es tiempo de ser proteccionistas y no tan expansionistas, digamos. Ellos sí ganarían porque quieren distribuir más el poder y además están muy enamorados con las autocracias. Me refiero a Schwab, a estos muchachos, están muy enamorados con Irán, con Rusia, con China, ya lo han dicho, han puesto a China de ejemplo, pero con Rusia también. Schwab, yo tengo el documental, lo hemos recomendado aquí, no quiero volver a repetirlo. Se pasó 10 años de su vida viviendo en Rusia, o sea, que hasta hizo el foro de Davos en Rusia, el único foro de Davos que no se hizo en Davos fue en Rusia, porque les gusta eso, les gusta eso, esos países que no tienen ni siquiera esa mascarada democrática que es lo que están destruyendo, lo poco que queda lo están destruyendo en Occidente, y entonces donde se pueden implementar estas cosas, Pakistán, estas cosas como el ID digital, digamos, la marca de la bestia, dirían nuestros seguidores más religiosos. Me entienden, ¿no? que tenés que ir a todas partes con el chip, con la electrificación, el crédito social, les encanta. Entonces, ellos quieren darle más poder. O con la inoculación, no importa, se va a ir cambiando, pero siempre va a haber algo que te tenga atado ahí. Ellos quieren darle más poder a ese tipo de regímenes, distribuirlo un poquito más, y hacer como un balance, que no sea todo tan centrado en Norteamérica, que no sea un mundo unipolar, que es un mundo bipolar y con grandes regiones, o sea, Estados Unidos y China. Entonces, le digo, hasta China, en materia económica, podría interesarle más que gane Trump a que gane Kamala Harris, esta vez, a diferencia de ocasiones anteriores. Pero Milley está apostando su continuidad a que Trump le dé dólares fáciles. Puede ocurrir, pero me permito dudar. Y si justamente es lo que quiere Trump, por lo que me acabas de decir. Claro. Ahora no sé que también nos viene a nosotros esos dólares devaluados, ¿no? No sé que eso que también... No, y Milley además está, él está desdolarizando a la Argentina, obligando a la gente a vender los dólares para sobrevivir, que es una política de hambre nefasta. Pero bueno, Villarruel la pusieron ahí y ahora tienen que lidiar con una vicepresidenta incómoda. Pero es real, esas diferencias son reales. O sea, ella estaría muy dispuesta a ocupar el lugar de presidente. Pero absolutamente, totalmente, absolutamente. ¿Y no es que tenga el apoyo popular más allá del ejército? No. Yo creo que Villarruel tiene, no, ni siquiera sé si le queda mucho apoyo porque Milley ha hecho a todos los generales. Que es bien... Bueno, pero yo estoy hablando de la gente, del imaginario popular, digamos, sin ir tan al análisis profundo. Bueno, hay gente, hay votantes macristas que la quieren, muchos. Mucha gente que votó a Milley en segunda vuelta y no lo votó en primera ven como una política más convencional y más seria a Villarruel. Luego están los nacionalistas que en la Argentina no mueven grandes números de nada en nada, por eso nunca tiene un candidato muy relevante. Entonces, no suma demasiado y yo no creo que sea una mujer especialmente popular. Milley sí es popular, guste o no guste, tiene una minoría muy motivada. Como Trump o como los woke en Estados Unidos, dije 25, 30, como Cristina siempre tiene, nunca la pierde, un piso de 25. Bueno, Milley parece haber conquistado su 25. Sí. Y Villarruel no creo que tenga eso ni de lejos. Ahora, ¿cuánta gente podría ponerse de acuerdo con Villarruel en la famosa casta? Muchísima. O sea, yo creo que la tipa tiene... Ya con el apoyo de Macri no es poco, ¿no? No, y encima tiene buen diálogo propio con los peronistas y en privado les dijo, cuando fue a Salta, yo soy peronista. Entonces, Milley, cuando se le complique de verdad la situación, tiene un enorme riesgo en Villarruel y además creo que lo sabe. Yo no entiendo por qué eligen estos vicepresidentes, la verdad. O no se lo expliquen, se lo debe haber elegido el Junque como condición de financiamiento. Muy probablemente. Pero que ella lo ayudó mucho a ganar la elección en su momento, creo que tuvo peso. Fue una buena elección para ganar, para ganar, digamos, las elecciones. Yo creo que sí le ayudó un montón la figura de ella, sí. En la fórmula, Milley Villarruel. Claro, como que era la figura de la cordura, básicamente. Y tenía, y la verdad que en el debate le fue muy bien. ¿Te acordás del debate que tuvo con Rossi? Lo abastó, lo destruyó a Rossi que estaba casi que temblando, Rossi. Sí. Sí, sí. Y me causó gracia porque la hija de Rossi es parecida al papá. Yo me tocó debatir con él un par de veces. Hay un clip dando vueltas en un programa de cuño donde debato con delfines y me pareció similar a la experiencia. Problema. La verdad que yo creo que hay monopolios naturales en donde es normal que el Estado regule. Si el Estado otorga licencias de explotación monopólica no es un monopolio natural, es un monopolio artificial. Lo romántico es creer que la casta política va a generar una reforma sustancial en ese sentido. Principalmente teniendo una ministra de Seguridad Patricia Bullrich que además de ser un ejemplo de panquequismo político es una chica de la fundación Nauman, no sé si mucha gente lo sabe, que la instaló la fundación Nauman que se dedica a interferir con su origen alemán y su financiación 100% alemana en la política argentina y que felicitó por supuesto su nombramiento y que parece más una agregada comercial de la embajada de Israel que la ministra de Seguridad de la República Argentina. Su marido es dueño de un diario en Tel Aviv. Nosotros hablamos de recortes para que la gente pague 25 veces más tarifas que hace dos años pero no hablamos de recortes en lo que refiere a la compra de armamento israelí ¿para qué quiere armamento israelí? Aguantame que vamos con el que se tiene que ir y después nos metemos para reprimir. La oligarquía cleptocrática que nos gobierna difiero licenciada de usted en este sentido no me parece que tenga absolutamente nada de liberal me parece más bien una banda de saqueadores que cuando habla de recortar el gasto público en realidad habla de castigar aún más el bolsillo de la clase productiva de la Argentina que está compuesta tanto por trabajadores como por gente que trabajó toda la vida que son los jubilados comerciantes medianos empresarios que soportan la carga tributaria más alta del planeta estos señoritos que prometieron con una reforma impositiva absolutamente mentirosa que iban a bajar los impuestos en efecto crearon nuevos tributos para castigar a la población y hay algo Santiago yo creo que tu analogía cuando vos le llamás el virrey a Macri es absolutamente válida porque no hay que caer en la arrogancia de los que estamos vivos y olvidarnos de la historia te ve que en la clase están acostumbrados al pensamiento único no a la discusión son malos Nico bueno la verdad estuvo muy divertido muy divertido muy interesante te agradezco un montón estuvimos hablando mirá dos horas y se pasaron volandas muchísimas gracias obviamente lo voy a estar subiendo y como siempre recomiendo a mis audiencias que la sigan en criterio periodístico gran canal usted es una gran profesional un placer como siempre bueno un beso grande Nico chao hasta luego nuestro trabajo depende de tu apoyo para que siga siendo posible realiza tu aporte desde tan solo 3 dólares por mes a través de Patreon en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado también podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción unirte de YouTube y si estás en Argentina elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago quienes nos apoyen en Patreon a partir de 5 dólares mensuales tendrán acceso a análisis entrevistas conferencias y documentales exclusivos también tenemos opciones para sponsors así que publicita con nosotros a través de patreon.com barra Nicolás Moraz